Andra pues para el señor recorrido el compañero mi viejo ¡Ahí la va aparente ese! No me traigan cerveza porque esta noche me quiero desvelar Las botellas pa' las niñas fresas pero de champán Y aunque estén nublados se me están tocando para tomar Y han de chingados y ahora me toca disfrutar Yo lo que tengo a punta de balazón me lo fui a ganar Y con orgullo corto la bandera del Chapo Guzmán Soy del equipo andamos bien puestos para pelear Que no lo tengo más que ese rime pa' Culiacán Aquí le mando un fuerte abrazo a mi compabran Es buen amigo, hombre de palabras, se da respetar Y al laicado con mucho respeto mando saludar Aquí seguimos firmes con los hijos de aquel general Los anteriores 50 y M60 ya están Vienen a la mano por si acaso se llegaran a ocupar Ando en la mafia, no ando con rodeo ni para avanzar Y esta escuela me dio al chique, mire, le tengo lealtad Mi pecho traigo un tatuaje bien marcado está Y si se olvidó un malo pesa es pa' que sepa no más Agradecido estoy con el señor siempre lo voy a estar Por el apoyo y respaldo que me fue a brindar Los papelitos verdes solitos me llegan hasta acá Y una muchacha me gustan un cascadimo pa' gastar Y desde el cielo las bendiciones me las manda mi amada Yo soy el nirvimo del 18 que vamos a dar Y si te he dejado mi amada Y si me gustan un beso Y si te he dejado mi amada CC por Antarctica Films Argentina